Bueno, ¿hubo una nueva amenaza a la familia, a una hermana de las dos chiquitas que fueron abusadas por parte del acusado de abuso? Sí, es correcto. En el momento que a él lo trajeron en el móvil, todas las mujeres que estábamos ahí nos acercamos. Y la nena se acerca al móvil y le reclama, o sea, le dice violador. Entonces Benítez le dice que la va a violar y que la va a matar. Pero eso todo estando adentro del móvil. Obviamente enseguida la nena hizo la denuncia y en Fiscalía se tomó otra denuncia más del caso que le sucedió a la nena. Bueno, ya terminó la audiencia de formulación de cargos, ¿se le formularon los cargos a este hombre? A él lo notificaron porque se lo trajeron una vez, pero como se fueron todas las personas que estaban presentes al móvil, se fue el móvil. Nuevamente volvió, volvió el grupo de GEO, volvió otro móvil más de la policía. Y bueno, ahí lo bajaron. Solamente lo notificaron. Y después la formulación de cargos iba a ser después de las presoras por Zoom. Por Zoom directamente. Bueno. ¿Tan conformes con el tratamiento que se hizo ahora del caso? Y en este momento sí, pero tengamos en cuenta que todo esto se agilizó, pero porque directamente a la presión de los medios, que para mí personalmente considero que es muy importante, porque se visibiliza la desidia, la inacción de la justicia de Cutralcó. Entonces es como que medios se los obliga para que actúen. Pero es terrible tener que llegar a todo esto porque tengamos en cuenta que estamos en cuarentena, que tenemos que tener el aislamiento social y nosotros tenemos que exponer nuestra vida y de todas las personas que están presentes como para pedir justicia.